Otro de los aspirantes a la dirección de Asojuntas es Carlos Enrique Castro, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela. Según Carlos Enrique Castro, es hora de renovar la dirigencia de Asojuntas en el municipio. Asojuntas Tuluá, si vemos que es un cargo que ha sido una elección de cuatro años, vemos que no viene funcionando. Llevamos tres años y han pasado dos presidentes de Asojuntas y es la hora de que la acción comunal renazca otra vez en el municipio de Tuluá. Asegura que cuenta con la experiencia suficiente para asumir el cargo en la dirección de la Asociación de Juntas de Tuluá. Es un cargo de muchísima responsabilidad en lo social y en lo comunal. Llevo siete años preparándome como presidente de una juntación comunal y creo que es la hora de que la acción comunal vuelva y nazca, repito, en el municipio de Tuluá. Desde ya hace la invitación a todos los comunales para participar en las elecciones de Asojuntas. Le invito a todos los comunales, a sus presidentes y delegados de cada juntación comunal de la zona rural, alta, plana y aquí en la zona urbana para que lleguen este sábado 13 de julio a partir de las 9 de la mañana en la caseta comunal de Villa Colombia para que puedan ejercer su derecho al voto y nos apoyen o me apoyen con el compromiso que tengo con la acción comunal. Gracias por ver el video.